Pero acá nos llega una loop bimac para alineación, no tiene buje, la botella de dirección, ahí se ve flojo también, acá el agarre de este lado también. Así se evidencia un brazo axial en mal estado, miren, miren ese juego, esto hace que tú cuando muevas el volante sientas un juego en la dirección, brazo axial de dirección en mal estado. Esta es la Nissan Urban, tiene problemas en la rótula inferior, del lado izquierdo, es decir, del lado del chofer, muévela ahí compañero, miren cómo hace, está bueno. Está bien, sale. Bueno mira, acá tenemos el vehículo levantado, vean, vamos a probar cómo están las bujetijeras, muévela ahí compañero. Compañero va a mover las llantas, miren cómo hace el buje. Si ve, está deteriorado el buje tijera, miren, está cuarteado, simplemente haciéndole presión a la llanta hacia el costado. Bueno mis hermanos, miren, aquí ya hemos bajado el buje, miren, cómo está desfracturado, miren, si lo ven, vean. Entonces, ¿qué pasa? Este es el buje cuando le hacemos presión, se mueve, así, si me entienden. En este caso, este es una Chevrolet Tracker, miren cómo se ve un buje fracturado. El buje que se mueva, es un buje porque ya tiene debilidad en el agarre o en la torsión del caucho. Si ven, miren, así se revisan los bujes. Dale, la rótula. Dale, la crucetica de la dirección, dale. Bueno muchachos, hoy tenemos un Chevrolet Aveo, qué bueno salen estos Chevrolet Aveo. Pero miren, este es el popular cliente el que dice, vengo porque le siento apenas un pequeño golpecito. Miren el pequeño golpecito. Menos mal que es pequeño porque si es fuerte el golpe, de seguro se le sale la llanta en la carretera y se mata. Que la gente sí es confiada. Bueno, en este día tenemos una Toyota TX-L, la cruce. Mira, tiene problemas de chiquido al darle dirección, al mover la dirección por la lado. Miren cómo están las rótulas inferiores. Lo cual, cuando el vehículo está afianzado en el suelo, ahorita bueno, lo tengo levantado y haciéndole empalanca contra el portamanguetas. Miren. Y se ve cómo cabecea. Ya les voy a mostrar con mochilla. Bueno, miren cómo suena. Dale. La resequedad de las rótulas, como tiene huevo y le entró barro, está en reseca y suena el hierro con hierro. Bueno, miren, problemas de rótulas inferiores. Chiquido al dar dirección. Volkswagen Amarok. Miren cómo le hace la botella de dirección. Tienen malos los bujes. El compañero, mueve la llanta levantada y miren cómo hace la botella de dirección o tremallera. Los bujes que sujetan la botella. Miren cómo también hace el buje. Con la tijera delantera. Ahora vamos del otro lado. Mueve ahí, compañero. Miren cómo hace la botella de dirección. Dale, mueve. Mueve ahí, compañero. Los bujes de la botella de dirección. Miren. Y también el buje del otro lado. Bueno, miren que sí influye la calidad de los repuestos. El carro que hace tres meses se reparó suspensión y le colocaron repuestos de mala calidad. Mueve ahí, compañero. Miren cómo hace la rotula. El compañero mueve la llanta, le hace presión a la llanta. Con el carro levantado, miren cómo cabece la rotula. Una rotula que tiene menos de tres meses de uso. No está roto el guardapolvo ni nada. Simplemente mala calidad. Llevo la última rotula delantera superior. Problemas en rodamiento trasero. Presenta juego. Lo cual indica que está malo. En este caso, tiene problemas con los soportes de amortiguadores. Hay que tener mucho cuidado, a veces no necesariamente cuando golpea nuestra suspensión, son los amortiguadores malos, en ocasiones podría ser los soportes de amortiguadores, que son los que compensan el peso, después de la balinera, entre el amortiguador y la carrocería. Fácil de diagnosticar, levantamos la llanta en una torre, en un burro, y movemos la llanta hacia arriba y hacia abajo, si hay un vacío, si hay un espacio y la llanta se mueve, tiende a tener los soportes de los amortiguadores malos, y generan estos ruidos. En ocasiones los bujes de tijeras generan vibración al conducir, en este caso miren están todos trabajados, cuarteados o partidos, bujes de tijeras en serio, generan vibración. Fuego en el terminal. Estamos ahí revisando el cielo, entonces... Sale. Fuego en el terminal, dirección. Listo. En este día no llega una Renault Duste, pero un ruido en la suspensión delantera. Muévele ahí compañero. Miren, problema con la biela de barra estabilizadora. Está floja. Y... golpea. El compañero mueve la suspensión. Para poder diagnosticar el ruido. Ya la hemos ajustado. Y ya no suena. ¡Ay! ¿Ah? Sí. Bueno, en esta tarde nos llega un Renault Symbol. Que está comiendo llantas prolongadamente por la parte interna. Le preguntamos al dueño que sí. Ha recibido algún golpe. Y nos dijo que no. Pero miren el brazo axial. Un brazo axial curvo. Nuevo en el mercado. Para los que no saben, mejor no opinen. Esto viene así de fábrica. Él no ha recibido ningún golpe. Renault Symbol. Miren. Un pequeño madrazo solamente. Este carro con chasquido en la llanta. ¡Mueve la llanta! Llegué a este carro con chasquido en la llanta. Parece la biela. De la barra estabilizadora. Un muñeco como lo conoce. Dale. De la barra. Y el sueño. ¡Vamos! El sueño. ¡Nos vemos!